Me encanta, la nena es que canta. Decí mi vida porque no viste a la nena. La nena le ponía voluntad, pero no entonaba nada. Tenía un curso de canto como el de Roberto Giordano, mirá. ¿Cuántos años tenés vos? Cinco. Cinco años. ¿Cómo te llamás vos? Rodal. ¿Eh? Rodal. Sí, yo ahora te lo doy, mi amor. ¿Cómo te llamás? Yamila. ¿Te gusta bailar, mi amor? Sí, y también cantar. Ay, mi amor. ¿Y qué vas a cantar hoy? Salomé. Bueno, silencio que va a cantar Salomé, el tema de Cheyenne. ¿Eh? Dale, a ver, pará, silencio, por favor. Dale, va. Suavemente besarme, entonces de tus labios besándome, suave, 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 suavemente. ¡Efectacular! ¡Qué impresionante! ¡Ajá! 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 ¡Efectacular! ¡Efectacular! ¡Impresionante! Le mando un saludo a Colo y a Dulo, que está ahí en la tribuna, y a mi mamá y a mi papá, y a mi abuela. Yo tengo un buen presente. Y a mi mamá, todo, todo. Y también le mando un saludo para Roberto, para Roberto, para Manelia, que le mando un presente. ¡Ajá!